Buenas noches, la Universidad de Oviedo tendrá al próximo curso un calendario de transición que comenzará el 28 de septiembre. Los exámenes extraordinarios pasarán de septiembre a la segunda quincena de julio. Por otra parte, Asturias celebró hoy su día dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, aseguró en Fitur 2009 que nuestra región apostará por el turismo de calidad para mantener e incrementar las cifras pese a la crisis. Estos y otros asuntos en titulares. La Universidad de Oviedo tendrá al próximo curso un calendario de transición que comenzará el 28 de septiembre. Los exámenes extraordinarios pasarán de septiembre a la segunda quincena de julio. El Partido Popular lleva a la Sindicatura de Cuentas las adjudicaciones a dedo de Bipasa. Denuncian que en Bipasa se han realizado adjudicaciones por valor de más de 4 millones de euros. Asturias celebró hoy su día dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, aseguró en Fitur que en nuestra región apostará por el turismo de calidad para mantener e incrementar las cifras pese a la crisis. El vecino de la localidad zobetense de Perlín, Trubia, que se entregó ayer a la policía tras disparar y matar a un hombre y su hijo, pasará mañana a disposición judicial, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. El Sporting volvió hoy a los entrenamientos tras caer apeado de la Copa del Rey por la Lleti de Bilbao en la noche de ayer. Los rojilancos deben de pensar ahora en el compromiso liguero ante el Sevilla. La Universidad de Oviedo tendrá al próximo curso un calendario de transición que comenzará el 28 de septiembre. Los exámenes extraordinarios pasarán del mes de septiembre a la segunda quincena de julio. La institución negociará con el Principado una habilitación de crédito para pagar los retrasos de pagas extras a los docentes. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha acordado la propuesta definitiva para el calendario del próximo curso académico 2009-2010, que se ha concebido como una fórmula de transición para adaptar los tiempos lectivos al Espacio Europeo de Educación Superior. Así, el curso que viene comenzará el 28 de septiembre. También han cambiado los exámenes extraordinarios y, según la vicerectora, dijo que habrá más de un mes de margen desde el final del curso hasta las pruebas que a partir de 2010-2011 pasarán a llamarse de recuperación y evaluarán solo una parte de las habilidades en julio. El cambio más importante es que los exámenes extraordinarios de septiembre ahora tendrán lugar durante el mes de julio y hay más de un mes de distancia. Si replicamos exactamente los exámenes ordinarios y los extraordinarios, hay más de un mes de diferencia para que los estudiantes puedan preparar estos exámenes. Por su parte, el vicerector de Planificación Económica, Santiago Álvarez García, indicó que la universidad pretende negociar con el Principado una habilitación para crédito para pagar los retrasos de pagas extras al personal docente y de investigación. Nosotros habíamos presupuestado tres millones y medio, que corresponde un millón y medio más o menos al 2009 y el resto al 2007 y al 2008, y solo nos han dado millón y medio. Por su parte, el rector de la universidad, Vicente Gotor, remarcó que existe una buena sintonía entre la universidad y el Principado. Así dijo que mientras algunos miembros del Consejo piden que se presione al Gobierno, su estilo es trabajar lentamente y sin crispación. El Partido Popular lleva la sindicatura de cuentas a Bipasa. Denuncian que en Bipasa se han realizado adjudicaciones a dedo por valor de más de 4 millones de euros. El Grupo Parlamentario Popular ha enviado a la Sindicatura de Cuentas del Principado un escrito relativo a las irregularidades en la sociedad pública viviendas del Principado de Asturias. El Partido Popular solicita al síndico mayor, Abelino Viejo, que proceda a efectuar una labor fiscalizadora sobre la sociedad. Así, Cuervas Món mostró una relación de 12 asistencias técnicas, adjudicadas durante el 2005 a 2007, por un procedimiento negociado sin publicidad, que suman casi 3 millones de euros. Además, también señaló tres concursos de ideas con tan solo dos ofertas, que suman un poco más de un millón de euros. Lo que queremos denunciar es la opacidad en la información, porque de todo lo que pedimos se nos ha facilitado la mitad. Se han vulnerado en estas adjudicaciones todos los principios de contratación y la ley de contratos de administraciones públicas. Cuervas Món explicó que en la última solicitud de información relativas a contrataciones de Bipasa, se constata que las asistencias técnicas se adjudican indiscriminadamente por el procedimiento negociado sin publicidad, sin acogerse a las causas de la ley de contratos de administraciones públicas, que contempla para este supuesto excepcional, y rebasando todos los límites en relación a las cuantías. No es razonable que nadie adjudique a dedo 700.000 euros, es decir, más de 100 millones de petetas a dedo, porque a mí me da la gana para fulano. Y pasa, Empresa Pública 100% es un ejemplo muy claro de lo que nosotros llamamos chiringuitos socialistas. Asturias celebró hoy su día dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, aseguró en Fitur 2009 que nuestra región apostará por el turismo de calidad para mantener e incrementar las cifras pese a la crisis. Aprovechando la celebración del Día de Asturias en la Feria, Areces se refirió a las cifras del balance provisional de la última temporada turística elaborado por el Sistema de Información Turística de Asturias, según los cuales la cifra de visitantes se sitúa en casi 6 millones de personas y en 1.816.000 la de turistas, además de un incremento de la oferta turística y alojamientos. El peso del sector turístico en el PIB regional es del 9,52% y supone el 10% del empleo de la población ocupada. Por ello manifestó que para mantener ese porcentaje en 2009 deberán reforzar y priorizar lo que consideran más importante, contribuyendo desde la gestión pública para que el sector salga reforzado de la crisis que golpea con fuerza. El stand del Principado Onfitur es un escenario de 860 metros cuadrados que hace especial hincapié en las tres grandes líneas temáticas promocionales para 2009, las cinco rutas gastronómicas de los Alimentos del Paraíso, la oferta de turismo cultural de las ciudades asturianas y una nueva campaña que se desarrollará este año para poner en valor Asturias como destino turístico. Las ventas del comercio minorista disminuyeron un 2,5% en 2008 en el Principado de Asturias, lo que representó el segundo menor descenso en dicho sector de todo el país, solo superado por Extremadura con un menos 2,1%. El indicador bajó en todas las comunidades autónomas y la media fue de un descenso del 5,6%. En concreto, según informó el Instituto Nacional de Estadística, los menores descensos son los de Extremadura, Asturias con el 2,5% y las dos Castillas con el 2,6% y los mayores los de Canarias con un 7,8% y Murcia con un 7,3%. Lo por lo que respecta al mes de diciembre, el comercio al por menor a precios constantes disminuyó en Asturias un 1,7% respecto al mismo mes de 2007, muy por debajo que el descenso medio nacional, que fue de un 6,1%, mientras la ocupación retrocedió un 0,7%, también menos que el descenso medio, un 2,7%. En el conjunto del año 2008, todas las comunidades disminuyeron sus ventas respecto a 2007 en términos constantes. Las que presentan los menores descensos son Extremadura, 2,1%, Principado de Asturias, 2,5% y Castilla, León y Castilla-La Mancha, ambas con un 2,6%. Mientras, las mayores bajadas se registran en Canarias, 7,8% y Región de Murcia, 7,3%. En cuanto al empleo, las comunidades que presentan las mayores tasas interanuales de ocupación positivas en el conjunto del año 2008 son el Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, Mientras que, por el contrario, las Islas Baleares bajan un 1,6% y Canarias un 1%, registrando las mayores descensos. El vecino de la localidad zavitense de Perlín, en Trubia, que se entregó ayer a la policía tras disparar a un hombre y su hijo, pasará mañana a disposición judicial, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. El acusado permanece en el cuartel de la Benemérita, donde prestará declaración. Un vecino de 70 años que presuntamente mató ayer a tiros con una escopeta a un padre y a un hijo en la localidad de Perlín, en Trubia, se entregó, acompañado de su abogado, en la comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía de Oviedo. El presunto autor de las muertes se mostró nervioso al llegar a la comisaría y fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil que investiga el caso. El presunto asesino, conocido entre todos los vecinos por haber vivido en el pueblo toda la vida, bajó caminando desde la localidad de Perlín hasta Trubia, según los vecinos de la localidad, que escucharon varios disparos alrededor de las 12.30 horas de la mañana de ayer. La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo sucedido a través de una llamada telefónica en la que se alertaba de que un vecino de dicha localidad había causado la muerte de dos personas por disparos de arma de fuego. Los cuerpos fueron hallados en la parte trasera de la vivienda del agresor, algo que aún no ha sido esclarecido por la investigación. Los cadáveres de Agustín Rubianes Arango, de 73 años, y Agustín Rubianes García, de 40, fueron hallados en la finca de la casa del presunto asesino. Posteriormente, a las 17.25 horas, dos patrullas todoterreno de la Benemérita accedieron hasta el domicilio del autor de los disparos para recoger los cuerpos, ya que la pendiente y las condiciones de la carretera no permitían el acceso de los coches fúnebres hasta el lugar. Los fallecidos Agustín Rubianes García y Agustín Rubianes Arango residían en la localidad obetense de Latores y habían comprado una casa que estaba rehabilitando a escasos 20 metros de la vivienda del autor de los disparos. Según los vecinos, la casa la habían comprado hacia un año y medio y ya habían sido amenazados por el presunto agresor, aunque se desconocen las causas de esta amenaza. El campus de Yamakike ha sido esta mañana el escenario en el que los defensores de la lengua asturiana han querido hacer saber su deseo de que el asturiano se siga impartiendo en la Universidad de Magisterio de Oviedo. Defienden que son necesarias estas clases para formar a los futuros profesores que deberán impartir la clase de esta asignatura tan demandada. La Junta Moza y la Junta por la Defensa de la Llingua Asturiana han convocado una concentración en las puertas de la Universidad de Magisterio en protesta por la votación que se quiere llevar adelante, en la que la dirección del centro pretende que el asturiano quede fuera de los estudios reglados, cumpliendo con todo ello los mandatos legales que piden expresamente una titulación en la carrera. Nosotros venimos pidiendo que los maestros asturianos tienen que tener una formación adecuada a través de asignatures en toda la carrera y de una mención específica de Llingua Asturiana porque tienen la responsabilidad de formarse adecuadamente porque después tienen que dar clase a más de 22.000 escolinos todos los años que suponga una demanda muy grande tanto de los guajes como de las familias y si se aprueban estos planes va a suponer que una de las formaciones con más demanda de primaria no va a tener profesores formados de manera adecuada. Por su parte, el diputado de Izquierda Unida bloque por Asturias Los Verdes, Francisco Javier García Valledor, considera incomprensible que la Escuela Universitaria y Magisterio pretenda en el nuevo marco universitario europeo no incluir la lengua asturiana como una mención más de dicha Escuela de la Universidad de Oviedo. El director de trabajo apuntó que se registraron 200 seres con 1.200 trabajadores afectados en Asturias durante 2008. Este aumento se debe, según Armamento González, a que la situación económica ha variado notablemente desde el verano pasado y si hablamos ya de los últimos meses, este incremento se constriñe fundamentalmente a estos tres últimos. El director general de trabajo, seguridad laboral y empleo del Principado, Antonio González Fernández, señaló que el año pasado se registraron 200 expedientes de regulación de empleo con 1.200 trabajadores afectados como consecuencia de la cierta contracción económica que se vive actualmente. Además, señaló que desde la Autoridad Laboral Asturiana se percibe un cierto aumento del número de ERE en términos interanuales entre 2008 y 2007, con 200 expedientes frente a 180 del año anterior, un 10 o 12% más. En cuanto al número de trabajadores afectados, estimó entre 1.200 o 1.300 trabajadores. En este momento, este aumento afecta fundamentalmente a expedientes que tienen que ver con suspensiones de contratos de trabajo, con suspensiones temporales y parece que hay un cierto repunte de este tipo de expedientes. Es difícil de cuantificar todavía porque si hablamos en términos interanuales del año 2007 al año 2008, apenas se percibe un incremento no más allá de 20 expedientes. Estaríamos hablando entre 180 y 200 expedientes, 180 del año anterior y 200 de este año. Por su parte, el secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, consideró que es cierto que no se nota mucho el incremento en términos interanuales, pero si desagregamos mes a mes la evolución, en los últimos meses del año se ha disparado el número de ERE presentados. Por lo que, según el secretario general de FADE, hay que ser muy cautos sobre lo que pueda ocurrir en este primer trimestre del año 2009 y ser también muy activos. Además, destacó la necesidad de fórmulas que ofrezcan soluciones o alternativas para enfocar los problemas que se den en las empresas asturianas ante la crisis y la recesión. Junto a los ERE, el secretario general de FADE destacó la existencia de otras medidas. Por una parte están los EREs, pero hay otra serie de medidas de carácter laboral que pueden ser aplicadas en el ámbito de la empresa y sobre las que queremos informar en esta jornada que se celebra esta tarde. Las centrales térmicas emitieron el pasado año un total de 78.620 millones de toneladas de CO2 a atmósfera, lo que significa un descenso del 17% respecto a 2007, lo mayor registrado desde 2005. Así, mientras que en 2007 experimentaron un crecimiento del 8,1%, en 2006 también disminuyeron, aunque de forma menor, un 8%. La patronal de las eléctricas atribuye más el descenso 2008 al binomio, centrales de ciclo combinado, generación nuclear y menos a una caída de la demanda energética por la crisis económica. De hecho, recuerda que la producción eléctrica ha caído un 1,3% en las instalaciones convencionales durante el anterior ejercicio, frente a un descenso de 17 puntos de las emisiones de CO2, mientras el consumo energético creció un 1%. Respecto a las previsiones sobre las emisiones para 2009, aunque prefieren no avanzar resultados, recordaron que en el presente año no hay demasiadas paradas programadas para recarga en las centrales nucleares, aunque también advirtieron del factor climatológico y de las bajas temperaturas actuales. Por su parte, el Ejecutivo reconoce que el Acuerdo Europeo sobre el Paquete de Energía y Cambio Climático obligará a las eléctricas a incrementar el porcentaje de producción de electricidad con energías renovables del 20% actual al 40% en 2020, para poder cumplir así con el objetivo fijado de que un 20% de la energía final consumida en esa fecha sea de origen renovable. Con la implantación de la consulta por la tarde en el Centro de Salud de Ventanielles, se obliga a algunos pacientes a acudir al médico en horario expertino. Muchos de ellos se niegan y continúan asistiendo por la mañana, lo que según el Simpa genera caos. Si caos ya trajo la decisión de implantar consulta por la tarde entre los facultativos, el caos también ha llegado a los pacientes. Y es que muchos se sitúan reacios al cambio de médico que les lleva tratando durante muchos años y al cambio de hora. Tan solo los estudiantes y los funcionarios están de acuerdo con los nuevos horarios. Un ejemplo del caos es el Centro de Salud de Ventanielles, donde se contrató a un médico en horario expertino, lo que en teoría permite reducir la cifra media de 1.850 cartillas por facultativo. Sin embargo, algunos pacientes del centro reagrupados se niegan a cambiar de turno y siguen solicitando consulta por la mañana. De hecho, son muchos los que se cuelan con su anterior médico de cabecera en lugar de pedir cita con el nuevo. Todo ello en la práctica se traduce en que los médicos de por la mañana continúan con una carga superior de trabajo, pese a la reducción que debería suponer tener un nuevo compañero. Seguimos en Redacción Teleasturias, afrontamos ahora el tiempo para la entrevista. Vamos a hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Para ello tenemos dos invitados aquí en el plató. A Ignacio Loy, miembro de la Asamblea Universitaria por Palestina. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Y a Rafael Turrero, Plataforma de Asturias con Palestina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con los dos vamos a hablar, como decimos, del tema Israel-Palestina. Proponéis desde la Asamblea Universitaria un boicot a las universidades israelitas. Me parece que el tema se trató hoy ya en el Consejo Gobierno de la Universidad. ¿Cómo está el asunto? Bueno, la Plataforma inició sus actividades al ver que la ofensiva sobre Gaza era tan cruenta y tan prolongada. Y una de las actividades que se había planteado fue una recogida de firmas, con un manifiesto instando a la universidad a un pronunciamiento claro en contra de Israel, de este tipo de acciones. Y por una resolución justa del conflicto, por el cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales sobre los territorios ocupados por Israel ilegalmente desde hace muchos años y, por supuesto, por el cese inmediato de la violencia sobre, en concreto, en estos momentos, la de Gaza. Y entonces, pues eso se plasmó en un manifiesto que muy rápidamente, en muy poco tiempo, con mucha premura, pues se consiguieron reunir más de 1.500 firmas y se decidió entregarlas al rector, personalmente, para que él movilizara un poco a la comunidad universitaria por un pronunciamiento institucional. Entonces, él se comprometió, el día que se le entregaron las firmas, a llevarlo al Consejo de Gobierno, que se celebró hoy. Efectivamente, él informó en el informe del rector de que había recibido eso y le dio traslado al Consejo de Gobierno. Allí parece ser que se generó un debate. Yo tengo información de lo que sucedió allí, pero es información, digamos, oficiosa. Tampoco quisiera yo ser, en fin, el portavoz de un órgano de la universidad, pero parece que en el debate no quedó claro exactamente cuál va a ser el compromiso de la universidad al respecto de la petición que hace la plataforma. La plataforma lo que solicita es que se interrumpan inmediatamente todos los convenios institucionales de colaboración con universidades israelíes. Institucionales quiere decir convenios en los que participa la universidad como institución con instituciones israelíes en estos momentos. No quiere decir colaboraciones concretas de profesores que puedan tener sus proyectos o sus colaboraciones con profesores israelíes, porque ahí puede haber, hay que ser respetuosos también con las personas que en Israel están en contra. Son una minoría, pero es una minoría muy importante, no debemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Están en contra de la política de su país con respecto al pueblo palestino. Entonces se trata de que en estos momentos se corte toda colaboración institucional porque desde las instituciones universitarias israelíes se apoya constantemente la política general de Israel contra Palestina. Entonces es muy importante que desde la universidad, como se ha habido en otros lugares, pronunciamientos en Inglaterra, en otras universidades, en contra de lo que está haciendo en estos momentos Israel con Palestina. Raúl, desde la plataforma Asturias con Palestina tenéis convocada a verlo hecho de febrero una manifestación. Sí, convocamos una nueva manifestación donde ya vamos a participar a toda la ciudadanía de Asturias con una posición muy clara. En primer lugar, nuestra solidaridad y apoyo al pueblo palestino en estos momentos difíciles, solicitar al gobierno español la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de manera inmediata con el Estado de Israel, entendiendo que Israel es un Estado criminal que se ha situado fuera de la legalidad internacional, que es culpable en este momento de crimen de genocidio, de crimen de lesa humanidad, de crimen de agresión contra la población civil palestina y que por lo tanto el Estado español debe romper de una manera directa las relaciones diplomáticas en primer lugar, llamando a consultas al embajador español ante el Estado de Israel y expulsando, como han hecho otros países, al embajador de Israel que está utilizando su plataforma diplomática para defender en nuestro país delitos tipificados internacionalmente en convenios y tratados suscritos por España y que está defendiendo, haciendo apología del genocidio, apología del terrorismo de Estado en este caso. Entendemos que hay que romper relaciones diplomáticas de manera inmediata, entendemos también, y llamamos a la ciudadanía esa manifestación, para exigir que el Estado español deje de vender armas de manera inmediata al Estado de Israel, porque son armas producidas en nuestro país, algunas de ellas, puede ser que incluso en Asturias, que están siendo empleadas contra la población civil de una manera ilegal. Desde el año 2007 hasta el primer semestre del año 2008, España vendió armas de Israel por un importe de cerca de 4 millones y medio de millones de euros, donde hay desde fusiles, ametralladoras, todo tipo de armamento militar que se emplea, como digo, contra la población palestina. Y solicitamos también el lema de castigo a los culpables. Entendemos que el Estado español, igual que están haciendo otros estados en el mundo y numerosos organismos y organizaciones de derechos humanos, debe de promover ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una acción para enjuiciar tanto a la cúpula militar del ejército de Israel como al actual gobierno israelí por haber cometido ese tipo de crímenes. No podemos olvidar que estamos hablando al momento de seguramente más de 1.400 muertos, una gran parte, mujeres y niños, población civil, empleo de armas prohibidas por la Convención de Ginebra como el fósforo blanco, agresiones a edificios, a escuelas, a seres de Naciones Unidas, a ambulancias de la Cruz Roja, en ese caso de la Media Luna Roja, y delitos absolutamente insoportables, ¿no? Desde un punto de vista democrático y desde una posición de solidaridad. Ese es el contenido fundamental de la movilización, independientemente de que de aquí al 8 de febrero se mantenga el alto el fuego o no se mantenga, porque es una situación precaria, nosotros entendemos que es el momento de poner todas las cartas encima de la mesa a través de la movilización ciudadana para ir un paso más allá y no permitir que este tipo de acciones criminales se sigan cometiendo contra la población, sean palestinos o sean cualquier parte del mundo. Ignacio Raúl, ¿qué soluciones veis a este conflicto? ¿Pasaría por la creación de un Estado palestino? Hombre, solucionar un conflicto como este, la solución no existe. Una solución, digamos, que se pudiera poner en marcha mañana, es difícil, ¿no? Pero la primera cuestión es que Israel empiece a cumplir todas las resoluciones que hay de la ONU y de otros organismos internacionales. Esa es la primera cuestión. Tiene que cesar inmediatamente el genocidio al que están sometiendo al pueblo palestino, con el bloqueo, con el muro, con el control de las fronteras, con la ocupación de territorios que no les corresponden, etc. Y a partir de ahí, lo que deben dejar de hacer es de engañar y hacer hipocresía política constante. Jamás lo crearon ellos para debilitar la representación que en su momento tenían otras organizaciones palestinas. Apoyaron a Jamás y después les pidieron que se presentaran a las elecciones y no quisieron. Recibieron críticas internacionales de todos los organismos internacionales. Cuando se presentaron a las elecciones, porque les llevaron la democracia y votaron y la gente votó jamás. Y ahora no les dejan ejercer el poder. Entonces, es una cosa que ya clama a los principios más básicos de dejar de manipular y de engañar. Estados Unidos tiene en Israel su más firme aliado. Sin Estados Unidos, Israel no podría hacer lo que está haciendo. Todas las resoluciones que la ONU intenta llevar adelante son bloqueadas por el derecho al veto de la ONU, en la ONU que tiene Estados Unidos. y lo que pasa ahí es que es un territorio que forma parte de la política internacional de Estados Unidos. Y lo que están haciendo es matando a un pueblo, sencillamente. Matándolo poco a poco, masacrándolo, impidiéndole que sobrevivan, que salgan adelante, hay hambre, hay paro, es una situación de ocupación y de exterminio prácticamente. Entonces, eso es el primer paso. Ahora, la solución, el objetivo final, yo creo que en estos momentos debe ser el objetivo que se marcaron en varias ocasiones, que es dos estados que se repartan el territorio de una manera mucho más igualitaria que la situación actual, porque el territorio que inicialmente se le dio a Israel era el 55% del territorio que llamamos Palestina y que entonces estaba, después de la Segunda Guerra Mundial, controlado por Gran Bretaña. Hoy ocupa el 88% de ese territorio. Entonces, lo primero que tiene que hacer es devolver todos los territorios y un sistema de legislación compartida o gobierno compartido sobre Jerusalén, que es lo que está sobre la mesa. Entonces, dos estados independientes que convivan, es el objetivo final, claro, porque el problema se inicia cuando las potencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial en un ataque de culpabilidad, pues les regalan a los israelíes, al movimiento sionista, más que a los israelíes, al movimiento sionista les regalan lo que no era de ellos, esas tierras donde vivía gente. Yasser Arafat nació en Jerusalén, el líder histórico palestino. Era un habitante de Jerusalén que nunca más pudo volver a su ciudad natal. Fue expulsado. Entonces, ese es el primer error. De ahí vienen todos los males, ¿no? Y como nadie quiere reconocer que eso fue un error inicial, pues entonces siguen en una huida hacia adelante, entorpeciendo más todavía la solución del conflicto. Evidentemente, a largo plazo, el objetivo serían dos estados, claro, digo, pero de eso deben decidirlo las partes involucradas. Pero lo que no puede ser es que el pueblo vote, vote mayoritariamente a jamás, y después no se reconozca a jamás, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Además, esta estrategia, ellos saben perfectamente que esta estrategia de bombardeos indiscriminados sobre la población civil no solo no acaba con la resistencia, sino que la aumenta. Porque un padre de una familia que acaba de ver cómo mueren cinco de sus hijos y su mujer y cuatro primos, pues, ¿qué le queda en la vida? Si no puede comer, no puede trabajar, tiene que dar ocho kilómetros para ir a por agua, ¿qué le queda? Pues, lo que están haciendo es fomentando. El terrorismo lo fomentan ellos. Ellos son los que crean el terrorismo y hacen terrorismo de Estado constantemente. Estados Unidos, Israel, con este tipo de acciones. Raúl, ¿estás de acuerdo? En general, comparto la posición, la solución, desde nuestro punto de vista, solo puede ser el retorno a las fronteras de 1947, en ese sentido que explicaba Ignacio, antes de la gran agresión de 1948 que forzó al 70% de la población palestina que vivía en su tierra a ser desplazada y a vivir como refugiados. Todavía hoy el 70% de la población palestina tiene el estatuto de refugiado. Retorno, por tanto, a las fronteras de 1947 y capital palestina compartida en Jerusalén Este. En la solución que es la que reclaman las fuerzas políticas y sociales palestinas es difícil porque aquí no podemos olvidarnos que no solo la población solidaria de los distintos países se enfrenta al Estado sionista y terrorista de Israel, sino que se enfrenta también a sus principales valedores. Estados Unidos que todos los años regala a Israel más de 3.000 millones de dólares en armas, en ayudas a armamento y la propia Unión Europea donde España, Alemania, Francia, Bélgica arman a Israel, venden armas a Israel y poco antes, unos meses antes de la agresión militar de 22 días, última, de la última agresión sobre la franja de Gaza, la Unión Europea acordó profundizar el convenio comercial de relación preferente con Israel, con lo cual que nos encontramos con una política de doble rasero. Por una parte, en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, donde están representados todos los pueblos del mundo, del tercer mundo en concreto, mantienen una posición heredada de la época en que el mundo estaba dividido en bloques y la Unión Soviética y el campo socialista presionaba en el sentido de ayudar a los pueblos del tercer mundo. A partir de ahí mantienen ese marco, pero la apuesta es clara y decidida por Israel, en una política de genocidio que pretende destruir, eliminar a una comunidad étnica como es el pueblo palestino. Esta es la cuestión de esta hipocresía, esta doble moral se ve en el tratamiento de las organizaciones políticas palestinas. Jamás ganan las elecciones en Gaza con el 65% de los votos. Al poco tiempo, jamás es incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos pasa a ser considerada terrorista porque un organismo de corte político occidental lo decide así y a partir de ahí cambia toda la política de Occidente, donde incluye a Estados Unidos y la Unión Europea, hacia el pueblo palestino en realidad, que repito, en un 65% votó esa representación política. Lo mismo sucede con otras organizaciones laicas. Toda la dirección política y el secretario general del Frente Popular de Liberación de Palestina, una organización de carácter de izquierdas, de carácter laica, está en la lista de organizaciones terroristas y toda su cúpula está en cárceles en Israel en este momento. O sea, no se le da al pueblo palestino otra opción, yo no lo llamaría terrorismo, yo lo llamo directamente resistencia. Palestina es un país ocupado militarmente por otro país que agrede y por lo tanto, a la luz del derecho internacional, todo pueblo ocupado por una agresión ilegal de otro estado tiene el derecho a la resistencia. Y no es una cuestión política, es una cuestión jurídica. Tienen derecho a defenderse con todos los elementos a su alcance frente a una agresión extranjera. Puede entenderlo cualquiera. La invasión napoleónica que hace poco conmemorábamos, ¿no? Aquí, pues la población de Oviedo, yo siento mucho, por poner una comparación, una señora, un señor que desde una casa a los franceses en las calles de Oviedo les tiraba lo que tenían, hoy por el poder mediático en los Estados Unidos sería llamado terrorista por parte de los Estados Unidos, de Israel y de la Unión Europea. Sin embargo, nosotros celebramos esa resistencia a nuestro pueblo frente a una entrada extranjera, lo celebramos como héroes, ¿no? Incluso se habla del nacimiento ahí. Yo quería poner este símil para que la gente lo vea. Cuando decimos terrorismo, ¿qué queremos decir realmente? Yo parto de esa cuestión de que estamos hablando de resistencia de un pueblo que no se humilla. Y ese es el gran problema que tienen los palestinos. Quieren su patria, quieren su nación y están dispuestos a luchar por ella. La cuestión es qué pasa en Occidente con esa doble política, con ese doble rasero donde se nos llena la boca de hablar de derechos humanos pero con la otra mano armamos a quien los vulnera un día sí y otro también. Por tanto, la salida para ese Estado con fronteras de 1947 y capital palestina-jerusalén este necesariamente tiene que venir de la presión de la población. Porque ante la crisis que está viviendo el mundo capitalista históricamente se demuestra que una de las salidas no voy a decir preferidas pero una de las salidas históricas de la crisis económica es la guerra, es la militarización de la economía y es avanzar por esa senda. Eso hoy está pasando en Israel donde se está practicando lo que nos tememos que vaya a suceder en unos años en otras partes del mundo. Han volado el derecho internacional, han volado a través del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han convertido a la ONU en un organismo ineficaz y el derecho a la libre autodeterminación y el derecho a la soberanía de los pueblos y el respeto a los derechos humanos. Muchos nos tememos que o las poblaciones se movilizan en nuestros países y presionan a nuestros gobiernos o tarde o temprano todo lo que conocemos como derecho internacional humanitario va a ser agua de borrajas y nos vamos a encontrar con un mundo en unas condiciones realmente difíciles. Ignacio quería apuntar algo cuando estaba hablando Raúl. Es que es muy importante también cómo se transmiten las informaciones sobre todo lo que tiene que ver con Israel. Tres o cuatro días antes del final de esta última ofensiva sobre Gaza Estados Unidos e Israel firmaron un convenio de colaboración para luchar contra el terrorismo en plena campaña con la portavoz la que estaba dando todos los días los partes de cómo iba la operación y tal. Firmado con condolencia a Raíz. Mientras hace dos o tres veranos fue la ocupación del sur y el bombardeo del sur del Líbano y todos los medios de comunicación en general de carácter supuestamente progresista y también conservador informaban de la misma manera con esta expresión el ataque de Israel sobre el sur del Líbano en represalia por el secuestro de dos soldados pero dos soldados que estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban esos dos soldados que generaron el supuesto ataque defensivo de Israel sobre el sur del Líbano? Bueno, estaban en territorio libanés armados estaban en territorio que no es de ellos y fueron capturados por tropas enemigas puedes decir que era Hezbollah y que no era el ejército regular libanés bueno, eso son minucias o sea que eso es suficiente para que un país invada a otro y además tenga el respaldo de la comunidad de Estados Unidos que es el que el que consigue claro, no es lo mismo que tenga el respaldo de Estados Unidos que que tenga el respaldo de cualquier otro país entonces ellos son pueden hacer lo que quieran en cualquier momento pueden incluso generar ellos, ellos mismos generan una forma un lenguaje una forma de hablar una forma de ocultar la información que es terrible en un documento interno del movimiento sionista se consideraba a todos los líderes todos los líderes de movimientos palestinos bombas de tiempo se les llamaba se les refería se referían a ellos como bombas de tiempo a todos los líderes palestinos y ellos deciden en consejo de ministros a quien asesinan así asesinaron a un jeque que andaba en silla de ruedas fue bastante conocido llegó pues un helicóptero de estos se plantó allí delante de su coche y le tiró los pepinazos y se lo mataron así porque lo hicieron en un consejo de ministros explícitamente es un estado que decide a quien matar y a quien asesinar para finalizar Raúl me gustaría que recordaras la convocatoria de esa manifestación día 8 de febrero ¿de dónde sale? sí el día 8 de febrero a las 12 de la mañana con salida de la estación de Norte de Renfe recorreremos el centro de Uvido y finalizaremos delante la Junta General del Municipio pues muy bien Ignacio Raúl muchas gracias por estar hoy aquí y suerte en vuestra labor veremos cómo se desarrolla estaremos muy pendientes de este conflicto gracias gracias la Casa de Cultura de Mieres alberga estos días la exposición de Gonzalo Prado Grela que permanecerá en su sala de exposiciones hasta mediados de febrero se trata de una muestra que tiene mucho que ver con el corazón mineral de Mieres el carbón a lo que nos enfrenta Prado Grela es una metáfora del desamparo servida a través de los referentes del carbón y otros materiales utilizados para sus obras se trata de una obra por tanto oscura visceral y obsesiva que recala en el mundo del subconsciente dentro de cada color cada mancha y cada trazo hay horas de oscuridad y silencio los materiales empleados son recios y se resisten a la mano del hombre pero el fuego los moldea adquiriendo una nueva consistencia la obra de Gonzalo Prado Grela que ha expuesto en numerosas salas de toda Asturias puede verse en Mieres hasta el 20 de febrero el Sporting dijo ayer adiós a la Copa del Rey tras caer por 1 a 2 ante el Atlético de Bilbao en el Molinón Manuel Preciado no escondía el disgusto por la eliminación aunque reconocía que estaba satisfecho por la actitud del equipo con el disgustillo lógico de no haber pasado pero con la satisfacción interna de haberlo intentado por todos los medios sabíamos que iba a ser complicado pero bueno se nos puso bien creo que hemos hecho una magnífica primera parte emborronada por el golazo de Gabilondo pero creo que hemos tenido ocasiones como para hacer el 2-0 creo que hubiera sido muy difícil para el Atleti remontar no ha sido así luego el gol temprano del segundo tiempo nos ha matado nos ha matado porque aunque lo hemos intentado el Atleti ya juega con mucha más paciencia con mucho más poso creo que la salida de Geste también les ha ayudado a tener un poco más el balón pero en fin la lectura es esa la lectura es esa yo me quedo con el muy buen trabajo del equipo las ganas de demostrar que competimos y con el resquemor de no haber pasado hubiera sido muy bonito no abandonamos aún al equipo rojo y blanco porque el croata Matevilić también ha hablado después del partido ante el cuadro vasco el delantero cree que no hay que lamentarse ahora toca pensar en la liga y el domingo hay que medirse al Sevilla y no hay que lamentar sino pensar que en próximos dos días tenemos un partido complicado contra Sevilla donde tenemos que sumar otros tres puntos además de lamentar que él ha fallado el equipo o él es eliminatoria bueno quizás bueno creo que hicimos buen partido pero hay errores que podemos cometer y entonces estos errores debemos de corregir y espero en próximos partidos que esos errores no se repiten y que no no fallamos en estas facetas porque nos pueden costar muy caro no, no hay decepción porque hicimos buen partido y como te dije antes los dos jugadas influyeron mucho pero somos conscientes que hemos tenido semifinales en la mano pero lo nuestro es la permanencia hemos tenido en la mano se ha ido y no pensamos más en eso pensamos en la liga porque Sporting es un equipo grande y debe de permanecer muchos años en primera intentaremos cuanto antes llegar a 42 43 puntos la agencia estatal de meteorología prevé para mañana viernes día 30 de enero en Asturias predominio del cielo nuboso con nubes medias y altas tendiendo la mitad oeste por la tarde a muy nuboso cubierto con precipitaciones débiles a moderadas cota de nieve descendiendo al final hasta 800 metros en cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región Oviedo registrar una mínima de 10 grados y una máxima de 15 en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17 y a Vilés entre una mínima de 11 y una máxima de 15 esto ha sido todo por hoy en redacción de la Asturias recordarles que como siempre el tiempo para la información regresará a esta casa mañana a partir de las 8 y media de la tarde hasta entonces muy buenas noches y gracias por su atención 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 y gracias por su atención